Buenas noches, soy José Luis López Vázquez. Me resulta muy difícil definirme, verdaderamente, ustedes ya me conocen sobradamente. Hago películas, salgo en los escenarios, he hecho alguna que otra serie televisiva, he hecho algún telefilm también. Estoy en el ánimo de todos ustedes, me han soportado, por lo que les pido perdón, formo parte del padrón familiar. Me han regañado alguna vez por hacer alguna comedia, algún telefilm, donde he puesto excesiva emoción, donde ustedes han pasado malos ratos. Me han regañado diciéndome, no haga usted estas cosas que nos haga usted la cena, señor López Vázquez, hombre. Como la cabina, por ejemplo. En fin, no sé qué decir de mí, no sé verdaderamente cómo soy. Me dedico a este oficio de la ficción. Puede que sea como parte de todos esos innumerables personajes que yo he procurado dar vida, que yo he procurado alentar a través de unos trajes que unas veces estaban hechos a la medida, otras veces no estaban tan hechos a la medida. Y estaba incómodo en las isas, ¿verdad? O me quedaban demasiado largos o demasiado cortos. Pienso seguir sometiéndoles a esta tortura de la presencia, mientras me quede vida y aliento. Y le sigo pidiendo perdón otra vez, por si a veces no lo hago a su gusto. José Luis López Vázquez es uno de los actores españoles más prolíficos de los últimos 40 años. Lo ha hecho prácticamente todo. Nadie podría competir con él en profesionalidad. Durante muchos años interpretó todas las variaciones posibles sobre el tópico del españolito medio, lo que le dio una gran popularidad. Pero tampoco rehusó otros muchos papeles por comprometidos que fueran. José Luis López Vázquez se ha convertido en el personaje de Los Mil Rostros.